hola muchachos muy buenas noches dios los bendiga espero que se encuentren bien y para hoy traigo la clase de aquellos hermanos y amigos que están aprendiendo a tocar guitarra y requinto vamos a continuar con estas clases no lo vamos a abandonar vamos a ver qué podemos hacer con la escala de 2 a partir de la escala de 2 vamos a hacer todas las escalas con el mismo movimiento con la misma figura en el diapasón con la misma digitación espero que sea de gran ayuda y que lo puedan disfrutar y si dios lo permite estaremos con un nuevo tutorial para ustedes también dios los bendiga y hasta la próxima bueno muchachos para esta clase no olviden que pueden hacerlo con la guitarra o con el requinto las escalas son las mismas tienen el mismo nombre sólo que vamos a tener una diferencia de afinación en el requinto vamos a tener cinco notas más alto que la guitarra pero esto no nos impide para aprendernos las escalas habíamos visto la escala de do la escala natural y ya habíamos visto esto en clases anteriores habíamos visto otra escala aquí en este quinto traste tercera cuerda también habíamos visto en el octavo traste en la sexta cuerda habíamos visto otra escala de do mayor también habíamos visto otra escala aquí donde terminamos esta escala aquí empezamos otra bueno muchachos eso ya lo habíamos visto anteriormente para hoy quiero compartirles y espero que le presten mucha atención también va a quedar la tablatura de la escala que quiero dejarles con la cual ustedes pueden hacer todas las escalas con esa misma figura tanto la escala de do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido todas las escalas la pueden hacer con esta misma digitación y eso les va a servir a ustedes para la creación de las intros para adornar canciones entonces yo creo que esto va a ser bastante importante para ustedes tenerlo muy en cuenta hubiera querido yo que alguien me hubiera explicado todo esto cuando estaba más joven pero bueno nunca es tarde y ahora que tengo conocimiento de ello quiero compartirlo entonces vamos a hacer en la escala natural de do mayor y aquí en adelante vamos a hacer la escala de do sostenido tenemos do quinta cuerda tercer traste vamos a hacer el do sostenido que queda en el cuarto traste y la cuarta cuerda y la digitación para hacer esta escala es la siguiente tenemos do sostenido re sostenido do sostenido fa fa sostenido sol sostenido la sostenido do y do sostenido esta es la escala de do sostenido nos devolvemos do sostenido do do la sostenido sol sostenido do 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 sostenido a partir de esta escala vamos a seguir haciendo las demás escalas si tenemos aquí do sostenido subimos un traste y vamos a tener re si y vamos a hacer la misma digitación nos devolvemos tengan esto muy pendiente muchachos que esto les va a servir demasiado para su crecimiento en cuanto a lo musical la digitación y entre más escalas usted aprenda más va a tener usted de donde tomar para hacer sus introducciones ya sea que cante música de otros hermanos o ya sea que usted también componga y quiera ponerle música a sus letras entonces tenga pendiente todo esto que le va a servir le va a ser muy útil vamos a repetir otra vez la escala de re quinto traste quinta cuerda no olviden que si usted están haciendo la escala para hacer sus introducciones para hacer sus sus arreglos sus adornos dentro de la música que están cantando pueden tocar cualquier cualquier nota que que tenga en la escala que está tocando por ejemplo aquí estamos tocando la escala de re para esto tiene que saber usted bien la escala y saber dónde va a pisar no importa el orden ya lo habíamos visto en alguna ocasión la escala ya lo habíamos visto iscríbete y con mientras la escala si lo habíamos visto es osa que le al que ya lo habíamos visto así la escala ya lo habíamos visto y Bueno muchachos, aquí seguimos con el re sostenido Subimos un traste y tenemos el re sostenido Hacemos la misma digitación Estamos haciendo la escala de re sostenido Si subimos un traste más nos vamos a encontrar con la escala de mi No tenemos mi sostenido No olviden que tanto el mi como el si no tienen sostenido Así que de mi vamos a ir directamente a fa Y hacemos la misma figura Para hacer la escala de fa Es decir, ustedes ya están haciendo prácticamente todas las escalas Con una sola digitación Así que a estudiar, a aprovechar Y tomar esto como ejercicio Para que sea muy cómoda la digitación en su instrumento Fa mayor Sol Y hacemos la misma digitación Y así sucesivamente Igual en la escala de do que tenemos aquí en este lugar Si subimos y hacemos la misma figura Vamos a tener do sostenido Si subimos un traste más Vamos a tener un re Lo mismo acá Pues hasta donde alcancemos a subir Si subimos aquí Sería un do sostenido Si subimos aquí sería un do sostenido Espero que esta clase haya sido de grande ayuda Y si Dios lo permite Nos estaremos viendo en un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.